Muy bien, muy bien. Estamos trabajando bien, el equipo se va sintiendo bien, así que contento. ¿Y qué es tu evaluación de la primera temporada aquí en Palm Springs? ¿Qué pensás del equipo y del entrenamiento? Yo creo que es una temporada muy positiva porque todo lo que es el clima es similar a lo que vamos a enfrentar en Honduras. Obvio que no es igual, pero bueno, de a poquitos nos vamos acostumbrando. Así que nada, el equipo se va conociendo. Creo que lo importante es que tenemos la base, pero al tener la base, por ahí veníamos entrenándose algunos compañeros y ahora feliz que ya tengo nosotros. Así que nos da más confianza para afrontar la competición que nos viene. Ya la próxima semana vamos para Honduras con este partido de CONCACAF Champions League contra Mutagua. ¿Cómo ha cambiado la energía del grupo con este partido? La verdad que estamos contentos, estamos motivados. Este grupo quiere hacer lo mejor. Queremos hacer las cosas bien. Ya sabemos lo que nos pasó en los años anteriores, así que bueno, no queremos repetir esos mismos partidos y nada, queremos definir los pequeños detalles que esos son los que nos hacen en la partida. ¿Qué aprendiste de ese partido en San Pedro Sula contra Olimpia en 2020? La verdad que bueno, fue un partido que estaba para el 3 a 0 y por ahí no sé si fue cansancio o lo confiamos. Y bueno, con su juego aéreo nos supimos impactar el partido. Bueno, nos vinimos con un sabor amargo y después bueno, el partido en casa no lo jugué, pero lo estuve siguiendo y la verdad que fue otro juego diferente. Pero bueno, quedamos con mucha bronca porque teníamos la confianza que podíamos pasar y digamos, nos fue mal por penales. Y hace poco cumpliste los dos años de firmar con los Sounders. ¿Qué han sido algunas de sus favoritas memorias con el club en estos últimos dos años? La verdad que estoy muy contento de estar acá, no me arrepiento y nada, durante estos dos años he vivido momentos lindos y bueno, no tan lindos, pero bueno, yo creo que los mejores momentos han sido cuando ganamos la conferencia y nada, después del partido que hemos jugado, que han salido las cosas bien y después el día a día la verdad que es muy lindo convivir con el equipo y con todo el staff y nada, contento de estar acá. Y última pregunta, ¿quién crees que va a ganar el Super Bowl hoy? Y la verdad que ahí me mataste con eso, pero bueno, nada, como yo siempre digo, esperemos que gane el mejor.